bienvenidos a mi canal cocinando con tina el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una salsa de tomate de hoja pero con chiles secos y por aquí tenemos los ingredientes que serían dos chiles de árbol cuatro chiles guajillo del delgadito un chile negro de largo y unos tomatitos son alrededor de 13 tomates y sal al gusto por aquí tenemos estos chiles ustedes deciden estos le vamos a dar un poquito de picor si no les gusta que en chile poquito no importa no se los agreguen con estos que le agreguen está bien estos le dan sabor y este le da color así que vamos a comenzar a pelar los tomatillos para ponerlos a cocer i por aquí yo ya tengo los tomatillos ya pelados lavados nada más le agrego un poquitito de agua un poquito para que se cuezan un poquito pero ya la última se hacen los vamos a hacer asaditos para que nos quede más rica esta salsa así que ahorita los vamos a tapar y los vamos a dejar que se cuezan un poquito para que cuando se les termine el agua se empiecen a asar mientras se cocinan los tomates ahorita vamos a calentar el comal los vamos a asar los chiles los tenemos que tener ya limpios vamos a comenzar a asar de uno por uno porque si los asamos juntos se nos pueden quemar así que nos vamos a ayudar de una cuchara o de una servilleta para irlos apachurrando así para que ustedes los puedan asar miren tienen que quedar asaditos bien asaditos pero recuerden que no se les quemen nada más asaditos doraditos en el comal así de esta forma así es como van a ir quedando por aquí los tomatillos ya se asaron ya están un poco quemaditos ya están listos así que vamos a molerlos con el chile por aquí ya tengo la licuadora voy a agregar los chiles que hace primero le agregamos los chiles le agregamos un poco de agua es alrededor de media taza o poquito menos le agregamos una pizca de sal o al gusto y tapamos y vamos a licuarlo ya que se molieron los chiles ahora le vamos a agregar los tomatillos que ya tenemos asados si requiere un poquito más de agua se le agregamos si lo quieren ustedes su salsa espesita o más líquida eso es al gusto le pueden agregar un poquitito más de agua vamos a moler no molemos demasiado nada más un poco para que no nos quede nuestra salsa de a tiro muy líquida ya está la salsa ahora vamos a ponerla en un molde y a probarla de sal a ver qué tal nos quedó y? por aquí ya tenemos la salsita vamos a vaciarla en un moldecito y vamos a probarla a ver que tal nos quedó la salsita por aquí ya tenemos la salsita ahora vamos a probar que tal nos quedó y ahorita les digo quedó bien deliciosa la mía quedó muy bien de sal ya ustedes dependiendo le pueden agregar en este momento un poquito más de sal si les quedó desabrida o si les quedó muy espesa le pueden agregar un poquito más de agua eso es al gusto y esta salsita la pueden acompañar con unos taquitos de bistec un caldito con cualquier tipo de comida que ustedes les guste combinarla con unas quesadillas con unos burritos con cualquier cosa está muy rica esta salsa así que se la recomiendo queda muy rica espero la preparen y si les gustó este video darle like suscríbanse a mi canal para más videos y compartan también la receta muchas gracias por mirar este video y nos vemos hasta el próximo video bye gracias